Esto voy a encontrar a mi mamá! La cualquiera que ella le esta diciendo, venga a darnos! Venga yo! Venga yo para ti! Popeye 19 años en el fijo de smaller, En las cindadas, a ver, a ver! el carlón la familia como tal el carlón el el carlón la idea el carlón el barrio el carlón el 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 y para que no me quieran decir me lo ha dicho le pongo un ejemplo venga un delincuente yo soy lo peor hoy en día el colegio el colegio el colegio el matado por el lado de los campos el día de hoy el día de hoy el colegio la mujer el colegio el acto el tiempo Compelle, quiero que sepan que lo digan, que es Compelle. Antes de mí, antes de mí, que es Compelle. ¿Ves? Yo pido lo que... ¡Vancha! ¡Vancha! ¿Qué fue Compelle? ¡Esto es lo que me va a dar, Compelle, son así! Compelle, fue, estrella. Compelle fue la estrella. Mañana va a amanecer con la campana bien hinchada, no mames. ¡Qué culero se siente la campana! Compelle fue la estrella de la familia. ¡Estrella, no! ¿La verdad? Llegó en el restaurante. ¡Tocontellos, Compelle! ¡Ahí está! ¡Adias chistoso! ¡Acavamos! ¡Felicidades, Compelle! ¡Felicidades! 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 Como podemos ver aquí el amigo Chukirul sufriendo por la melu. La melu chupando por allá en las cantinas, Chukirul aquí esperándola. Yo soy de los colores de cabeza, los dejen las pobreza, yo fui. Yo los deje en la pobreza. Este fue español no va a merecer con una voz de la chica. es la campanita así colgatito yo fue el que lo dejé en la pobreza Pompeyes es la estrella de la familia él fue la paradilla lo que lo llevó a su hijo él se va a dejar que quieren decir que yo qué no Pompeyes fue la estrella hay que ser hay que ser hoy era la que quería lo que un pendejo la familia la familia la familia la familia la familia ¿cuánto quieres? ahí está hay un agono ahí se acabó ahí se acabó la el primero chita ¿eh? oye, que era por mí ¿qué pasó? ¿qué pasó la chichita de...? ¿qué pasó la chichita de...? el campeón ¿qué le dio la chichita de...? ¿sabes que la cumbia de las catábales la cantó Lisandro? ¿quién? ¿Sandro Mesa? ¿la cantó? ¿la cantó? que apareció... es el original es el original la que hay... no se me hace lo que saló de la ley de Número el campeón el campeón el campeón el campeón el campeón la francés el campeón el campeón el campeón el campeón de... ¿qué pasó la chichita de...? No te quiero ver aquí, ya me voy a la ciudad y ya me voy. No te quiero que me diga. ¿Pero por qué te vas a correr, pues? Ya me dijo, te vas a correr ya. ¿Por qué te vas a correr, pues? Ya me vas a correr y te voy a ir ya. ¿Pero por qué o por qué? Hermano, diga algunas palabras para esto. No, porque yo no sé. a ella, que lo pereza a el Popeye y que ella no sepa. Yo nunca le quité ni un pinche tinto a ella, que a mi mamá. El Popeye aquí no estaba, que él para no no me quedó. Y el día que tuve ese pincebote, me dijeron chingate, eh. Así me dijeron chingate del pincebote. Así me dijeron chingate del pincebote. y se le va a cerrar la garganta, mamá. Pero no fuéramos bellos, porque la otra vez podamos ser difícil. ¡Sale, cabrón! ¡No, dime, cabrón! Yo soy un pichón de los cuales, ¿no? No como el pecebo de los bellos. Y ellos van a agarrar aquí, ¡sí, los bellos bellos! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Tú lo sabes, tú! ¡Préame ya! ¡Ya ven! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Era, dime, cabrón! ¡Qué dicen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si, mares! ¡Ya, vidas! ¡Ya, vidas! ¡Dios, mi workflow! no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.